El discurso está pasado, está pasado, y los presos encaramados y el bolsillo pelado, el bolsillo está pelado, está pelado. En Cuarema el bacalao, pero los presos encaramados, y con el bolsillo pelado está pasado, está pasado. Los funcionarios arrebatados, y los presos encaramados, y el bolsillo está pelado. A mí me gusta el jalao, y también el bacalao, pero los presos encaramados, el bolsillo está pelado. A usted el dinero le ha sobrado y la gente está diciendo que los presos encaramados y el bolsillo está pelado. ¿Para qué le ha sobrado?